Aplausos Seguidamente recibimos a la licenciada Dolmar y Pamela Nicolás de Moulash brindándonos las experiencias obtenidas como supervisores. Por favor, fuertes aplausos. Aplausos Miembros de la Comisión Social Municipal, buenos días. Compañeros censistas y supervisores, tengo a bien compartir con ustedes algo de las experiencias que formaron parte de la labor de las y los supervisores censales. De acuerdo a los requerimientos que debían generar los aspirantes a supervisores y supervisoras censales, en la base de reclutamiento por parte del Instituto Nacional de Estadística se encontraban los siguientes. Planificar, programar y asignar cargas de trabajo a los censistas bajo su cargo. Ser residente habitual del departamento al cual pertenece el municipio censal donde va a trabajar. Tener conocimiento de la situación social, económica y política de su municipio, entre otras. A un lado se encontraba un detalle muy particular. Trabajar durante un mes sin descanso alguno y con un horario no establecido. Aunque, en el camino se logró organizar un itinerario de trabajo, el cual dependía de la lejanía o cercanía de los sectores censales a supervisar. Este horario oscilaba entre las cinco y media de la mañana a diez de la noche. Y en algunas excepciones, el horario se extendía a las once y media de la noche, entre trabajo de campo y trabajo de gabinete. La gran mayoría de los supervisores tuvo a su cargo la supervisión de cuatro sectores censales, que comprendían la asignación de carga de trabajo a cuatro censistas. Estos cuatro sectores censales, en el caso del área rural, no se encontraban exactamente a una distancia cercana entre ellos. Cabe resaltar que se tuvo que contar con la presencia y trabajo de conductores para el desplazamiento de los compañeros supervisores y censistas de la cabecera municipal a las diferentes comunidades. Sin embargo, no se lograba cumplir a un cien por ciento el traslado de los compañeros de un sector censal a otro. Algunos de ellos buscaron alternativas de solución a esta carencia y optaron por trasladarse en una bicicleta o, en otros casos, a pie, para lograr cumplir con la supervisión diaria requerida. En el caso de los supervisores censales que tuvieron cargas de trabajo dentro del casco urbano, se resalta el traslado de un sector censal a otro, a pie, y en algunos casos también por medio de una bicicleta, pues cada sector censal se encontraba en el mismo municipio. A lo largo del trabajo que se llevó a cabo, se agradece a las autoridades comunitarias que tuvieron alguna intervención verbal con los residentes que se negaban a abrirle la puerta al censo, trabajo que fue coordinado por los supervisores censales como parte de sus quehaceres. A pesar de ello, el municipio de Patzón cuenta con 64 hogares sin censar, entre ausentes y rechazos, y para lograr completar el cien por ciento de cobertura, ya se encuentra en la cabecera municipal el equipo especial que se encargará de la recuperación de estas entrevistas pendientes. De la misma manera, se agradece a la población de Patzón su colaboración con los compañeros censistas al permitirles llenar la boleta censal a la orilla de la puerta de sus domicilios, en la sala, en el comedor, en sus negocios, etc. Y por haberse tomado la amabilidad de ofrecer desde un vaso de agua pura hasta un desayuno o almuerzo tanto a los censistas como a los supervisores, reconociendo la labor bajo las condiciones climáticas altamente variantes. Asimismo, se reconoce la labor hecha por la Coordinación Censal Municipal al resguardar por todos los medios de integridad física de todo el personal a cargo de este decimosegundo Censo Nacional de Población y séptimo Censo Nacional de Vivienda, y por haber creado una relación laboral muy amena y agradable, la cual facilitó la culminación de esta dual labor. Y cómo olvidar hacer mención y reconocer el trabajo realizado por los y las supervisores censales. Gracias compañeros, porque pese a cualquier situación que se presentara en el camino, se logró cumplir y culminar con esta gran labor. Se apoyó a los censistas en situaciones de rechazo y búsqueda de mecanismos para llevar a cabo las entrevistas correspondientes e intentar alcanzar el 100% de cobertura de hogares y estructuras a cargo de la sección censal. Se resguardó la vida de las y los compañeros censistas asignados a la sección y se garantizó la entrega de todas las boletas censales llenas y vacías, formatos llenos y material cartográfico actualizado al finalizar el periodo de levantamiento censal, logrando así la entrega a Coordinación Censal Municipal de todo el material censal otorgado a cada sección en la fecha estipulada. Además, se reconoce que pese a haber sido la primera experiencia como supervisoras y supervisores censales, se logró aguantar la carga de trabajo concedida sin que nadie emitiera su renuncia. Es más, se crearon lazos de compañerismo entre el equipo que se espera sigan fortaleciéndose. Así también, se agradece de una manera muy especial a los compañeros supervisores que apoyaron a una familia que a pesar de haber buscado apoyo tanto en la Dirección Municipal de la Mujer y la Dirección Municipal de la Niñez y Adolescencia, no se había logrado la inscripción de una niña. Situación que como labor social se logró solventar tanto con el apoyo de los censistas de la sección 2 y el piloto Juan José Santizo. Y por último, se insta a la gestión municipal actual y a las diferentes entidades que forman parte de esta, el seguimiento y el cumplimiento de su labor, garantizando el bienestar y desarrollo integral de la población de Pazón. Muchas gracias. Seguidamente, tenemos las experiencias obtenidas como censistas a cargo de Dorcas Oseli Sincantzirin. Aplausos, por favor. Buen día para todos. En esta oportunidad voy a dar algunas de las experiencias que vivimos como censistas en el periodo censal. El día 23 de julio del año, en curso, inició el Censo Nacional de Población y Vivienda, con ello llenado de boletas censales. Entre los 49 censistas seleccionados, hubo quienes ya habían tenido una experiencia previa a esta y para otros fue la primera. Sin embargo, los nervios permanecían a nivel general durante las primeras entrevistas, las manos temblorosas, la frente sudorosa, la voz quebradiza y tantos espacios vacíos por llenar en la boleta censal. Pareció una primera entrevista interminable y casi una meta inalcanzable para ese primer día. Con el paso de los días, el ritmo de las entrevistas avanzó y las metas diarias establecidas por los supervisores censales se lograban y hasta sobrepasaban. Desafortunadamente, en el transcurso de los primeros días, se registró la deserción de dos compañeros censistas y un despido por práctica inadecuada. Sin embargo, era un porcentaje mínimo con relación al resto de departamentos. Así también, a una semana de que culminara el proceso de levantado censal, se presentó otra renuncia, pero con el detalle de que el trabajo realizado por esta censista se volvió a repetir en su totalidad por el resto de censistas de la sección a la que pertenecía, pues éste no cumplía con los requerimientos establecidos y para la combinación de la tarea se unieron otros supervisores y censistas voluntarios. Durante el desarrollo de todo el proceso, se pasó por hambre, frío, calor, enfermedades virales, persecuciones inesperadas por perros, entre otras, que no fueron impedimento para la realización de la labor. Como muestra del compañerismo, buena voluntad y buena coordinación por parte de los supervisores censales, para finalizar con el proceso se dio un trabajo intersecciones, el cual consistió en realizar barridos censales para ayudar a aquellos compañeros censistas que aún no culminaban con la tarea de su sector y poder finalizar todo al mismo tiempo. Como parte de los logros alcanzados, se cumplió con las instrucciones y recomendaciones contenidas con el manual del censista y todas las disposiciones en su momento impartieron los supervisores, monitores u otras autoridades responsables del censo. Para finalizar, cabe resaltar que como parte de la labor se debía entrevistar al 100% de hogares registrados en el sector asignado, sin saber ni conocer a las personas que habitaban cada domicilio, arriesgando así la integridad física y hasta la vida misma. Por fortuna se culminó la labor sin hechos que lamentar. Se agradece nuevamente y de gran manera a la población de Patzum que colaboró con la realización de este magro proyecto, en la espera de que las autoridades competentes hagan buen uso de la información recabada para contribuir al desarrollo integral de la nación. Muchísimas gracias.